Hola, mi nombre es Gabriel Sarmiento y soy responsable de Organización y Personas. Mi nombre es Viviana Ordóñez y soy coordinadora de compensación y juntos somos parte del grupo de Organización y Personas. Queremos invitarlos a que hagan parte de este módulo de formación, el cual hace parte de nuestro super proyecto en la nueva presencia. Vamos a tratar diferentes temas que van desde todas las líneas y versiones de nuestro nuevo modelo de personas, pasando por nuestros nuevos valores corporativos, por supuesto por nuestra nueva herramienta de gestión de talentos SuccessFactors y terminando con todos los procedimientos administrativos. Estamos seguros que esta información va a ser muy valiosa para los nuevos retos que tenemos. Nosotros nos la provocamos por este M2. M2.